Hola que tal bro y sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos una muy brutal video reacción Ya que Anuel no se quedó tranquilo con su nuevo álbum que ha sacado Y esta vez la está rompiendo con la canción de moda Con los challenge de moda que también se hicieron ahí Es lo autito con su bailoteo, la chica moviendo las nalgas En el día de hoy tenemos In My Feelings Remix mi gente Anuel AA Spanish Version Así es Anuel otra vez atacando con In My Feelings de Dre mi gente Yo creo que va a ser una bomba simplemente como todas las canciones de Anuel Quiero escucharla, quiero ver que nuevo trae Anuel A ver si es que está más acercado a Dios A ver si es que está más acercado al diablo mi gente Me va a cagar en la madre del diablo ¿Lo recuerdan esa frase? Eso me quedó grabado antiguamente de Anuel Lo bueno es que hoy en día ya no la está nombrando mucho Pero antiguamente estaba pegado con esa frase Ok, Dre y Anuel AA In My Feelings Spanish Version Démosle play en mis sentimientos Suki, te necesito aquí conmigo Ok, ¿quién rayos es Suki? Déjenme en los comentarios por favor Quizás es una novia, es unas ex, es una bebita de Anuel Ok, ha nombrado a dos chicas Nombró primero a Suki y luego nombró a Fati Si es que no me equivoco Y esta canción está buena para dedicarla, ¿no? Yo estoy bueno para dedicarla a mi novia esta canción Un exorcismo, un bautismo Tú te vienes encima What the fuck Se imaginan a Anuel ahí en la cama con la chica Con el exorcismo Anuel, ¿en qué profunda te fuiste? Calentándome, tentándome Eso creo que ya lo había escuchado en unas canciones de Anuel Hey, chingándonos los veo hasta que me maten Anuel AA siempre rompiéndola Últimamente se ha visto enfrentado a unos conflictos Ahí con LA, el dominio ¿Qué rayos se está pasando ahí? Por favor, todo atacando a LA, el dominio LA, el dominio, ya no le quedan alas Le cortaron la ala, LA, el dominio Ahí, Real D4Live Mi gente, creo que lo ha echado Ya no sé qué rayos de problema han pasado Lo bueno que ahora J Balvin mandó un mensaje No sé si ustedes se enteraron del mensaje que mandó J Balvin Un poco para que reflexionen, para que cambien Obviamente el género se está debiendo muchas peleas Muchas guerras musicales ¿Por qué mejor no se dedican a hacer música? Como dice J Balvin Un buen mensaje Y él recordó obviamente lo que pasaba antiguamente con los narcotraficantes Con Pablo Escobar y todo ese tipo de cosas Yo creo que a eso más que nada se refería Naomi, otras chicas más Ya van como 3, 4 chicas Ya no sé a cuántas ha nombrado a Noel Pero ahora vemos que esta canción es dedicada a varias chicas Varias las tiene en sus sentimientos O mejor ya Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo Yo me venía Y te lo echaba todo adentro Y Yamile es mi amor Yamile se marchó Nada Motó en la mi corazón What the fuck, ¿qué es eso? Y Yamile es mi amor Me rompió el corazón Nada Motó en la mi corazón Yamile es mi amor Eso se parece a la voz de Daddy Yankee ¿Qué rayos? ¿Esto es oficial o es una versión pirateada? Por favor Yo la saqué de flowhot.net Mi amor Yamile es mi amor Yamile se marchó Pinky Te necesito Aquí conmigo Nunca olvides cuando yo estaba adentro Nunca olvides cuando yo estaba adentro Después dijo Pinky ¿Qué rayos? Tantas chicas en esta canción Por favor, Anuel Me vas a volver loco Nunca olvides cuando yo estaba adentro Tú te venías Tú te venías Y yo te lo metí a completo Baby Te necesito Aquí conmigo Nunca olvides cuando yo estaba adentro De tu cuerpo Tú te venías Ok, por favor Que alguien me diga Que alguien me diga Que Anuel va a sacar otra versión Con más letra Con mucha más letra Que hable Muchas más cosas Que cuente una historia No encontré mala la canción Tiene un buen ritmo Al parecer Se parece un poquito la voz Con el autotune A la de Drake Pero obviamente No se compara A la original Tengo que decirlo Tengo que ser sincero También Y decirlo Obviamente Anuel la está rompiendo Anuel es un duro Tiene mucha letra También Tiene mucho conocimiento Pero esta vez Creo que Anuel Se fue mucho A lo explícito Sinceramente Creo que esta canción Fue muy Muy Pero muy Explícita Y no reflejó Lo que realmente Quería escuchar Los sentimientos Oye Está bueno El ritmo Se parece Demasiado Al original Le han cambiado Muchas cosas Mi gente Pero el ritmo Está casi igual Hay que decirlo Está muy parecido Hay una parte Muy graciosa En este tema No se si lo habrá puesto Este tipo Gente Flow Como que se llama Acá No se si lo habrá puesto Él Pero miren esta parte Si no me equivoco Creo que es Daddy Yankee Creo que fue Gente Flow El que puso eso Para que no le marquen El copyright Al parecer Ojalá no le borren El video Porque creo que Anuel Va a sacar La oficial En su canal También Ok Redis Llegaríamos hasta aquí Con esta video Reacción Quizás no es la oficial Quizás no es la versión Que han sacado Últimamente Pero al parecer Está muy bueno El ritmo Y quería reaccionar A lo último De Anuel Y para que más que nada Ustedes lo escuchen Obviamente cuando salga La oficial 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 La vamos a estar reaccionando Ojalá que Anuel Le ponga más letras O quizás va a meter A otro artista O Mayri Bad Bunny Brian Mayer No sé Quizás John Z Por ahí Aunque no creo Porque con la controversia Que ha tenido Con LA El dominio Lo dudo Mi gente Ya que son Primos Y no sé Mi gente Ya han pasado Bastantes cosas En el género Que ya No sé De que más hablar Estos artistas Que andan peleando Por acá Estos artistas Que andan peleando Por acá Que se acabe La guerra Ya mi gente Empezó una guerra LA El dominio Con Arcángel Con Bad Bunny Con Omairi Y ahora con Anuel Mi gente Ahora sale Anuel Y se forma otra Guerra Mayo Digo Que rayos Se está pasando Hoy en día Como dijo J Balvin Wow mi gente Yo creo que les voy a leer Ese mensaje Ahora mismo Porque es bastante Fuerte lo que dice J Balvin Y aparte La imagen que publicó J Balvin Yo creo que Muchos la vieron Muchos se dieron cuenta De lo que J Balvin Publicó O sea No es nada Que digamos Oh J Balvin Ha publicado algo Mi gente La imagen es bastante fuerte Si ustedes pueden observar Se la voy a mostrar Ahora mismo Sale un niño ensangrentado Y sale al parecer El padre O un político No sé Quien rayos será Realmente No sé De donde vendrá Esta imagen Pero miren lo que Miren lo que dijo J Balvin Últimamente Nuestro género musical Anda más enfocado En la actitud De maleantes Y narcos Que en la música Nací en el año 1985 En Medellín Colombia Donde tuvo auge El narcotráfico De lo cual No me siento Orgulloso Pero es una realidad En este tiempo Era la plena calentura En las calles Y por más que lo quisieras Evitar Y no fueras calle Algún amigo conocido O familiar Fueron asesinado De las formas Más crueles E inhumanas Yo creo que J Balvin Se refiere Directamente A lo que es Colombia A lo que es Como les puedo decir Pablo Escobar Y todo lo que pasó En ese tiempo No sé si ustedes Vieron la serie De Pablo Escobar O si saben La historia De lo que pasó En Colombia Miren lo que dice después Como exponente del género Quiero expresar Que esta actitud Fue la que dañó Por generaciones Mi país Y afectó La cultura mundial Con el mismo vicio Yo como colombiano De Medellín Pues no comparto La película Tengo amigos En todos los niveles sociales Y los más calles Más malos de verdad Ni hablan Ni se sienten Orgullosos De lo que son Tampoco los aconsejan Ni mucho menos Usan redes sociales Para mí es un chiste Lo que está pasando Mejor hagamos Música Ok Dice Mejor hagamos Música Me gustaría Llevarlos A un barrio De mi ciudad A ver cuánto De lo más calle Del género No salen corriendo O les da un infarto Al ver que sus películas No tienen nada que ver Con la cruda realidad Respeto Ok Respeto Para lo que son calle Y guardan silencio Porque su dolor Y su realidad Es mejor no contarla Porque cero respeto A todos los payasos Del género Ok No sé a quién se referirá J Balvin Yo creo que todos saben Que es A LA El dominio A Noel A Omair A Brian Mayer A todos los que se están riendo De todo esto A los que están jugando Sinceramente yo creo que Con la misma gente Que los ve Que los siguen Miles de personas Lo único que tienen Para brindar Es una mierda De vibras Cuando vinimos a poner A la gente a bailar Y hacerlo reír Ok mi gente Ahí estuvo eso Y después comentaron Bastante artistas Incluso creo que comentó Hasta LA El dominio Y muchos más Llegaríamos hasta aquí Con esta video reacción Espero que te haya gustado Y espero que reflexionen Un poco estos artistas Y cambien su mentalidad Ahí estuvo la canción De Anuel Espero que ya salga pronto Con algo nuevo Con algo diferente Estaremos muy pronto Viéndonos Sígueme en mi cuenta De Instagram Como tmaxready Sígueme en mis otros canales El canal de vlog El canal de música Y el canal de juego Que estará aquí En la descripción Nos vemos pronto Adiós Redis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!